Buenas tardes Brenda, y mira estamos a 13 días de que inician los Juegos Olímpicos de Londres 2012 y Azteca 7 traerá la mejor cobertura, será una diferencia abismal. Y el equipo de producción ha tirado la casa por la ventana, con nosotros se encuentran dos talentos que participan como parte del elenco del entretenimiento de esta cobertura olímpica. Leticia López, Benicia, bienvenida a las dos, muchísimas gracias. Bienvenidas, bienvenida. Qué talentazo en este sábado. Muchísimas gracias, estamos contentas de verdad de que nos hayan invitado, felices de anunciarles este nuevo proyecto maravilloso que será a partir del 27 de julio por el canal 7, el canal olímpico, y estaremos presentando unos musicales maravillosos que fueron dirigidos por un director al cual queremos y admiramos, que es Felipe Fernández del Paso. ¡Fabuloso! Tan increíble, la verdad es que les va a encantar, Azteca está innovando en estas olimpiadas, entonces va a haber mucho humor, va a haber mucha música, y bueno, somos un equipo de muchísimos cantantes, actores, bailarines, haciendo estos musicales, son siete musicales. Entonces los invitamos a que nos sigan en Twitter. Así es, en Twitter estamos como arroba Londres Azteca y también hay un hashtag. El hashtag es Londres es Azteca. Por supuesto, y a ponerlo, a ver, ¿de qué tratan los, rapidísimo, de qué tratan los musicales? ¿Son específicos? Híjole, la verdad es que Denisha y otros compañeros talentosísimos también de teatro musical y de la academia, estamos formando como un equipo olímpico. Es algo muy bonito, la verdad, nos tocó representar deportes muy diferentes, nos tocó también representar a diferentes personajes de la historia. De la historia. Como Darwin, trae una barra y cosas. Sí, no, no, no. Pues muchísimas gracias. Leti Denisha, muchas gracias. Muchas gracias.